Seguimos hablando del Barça. No suelo comentar artículos de Iván San Antonio, que trabaja en el diario Sport. Lo respeto como profesional, como compañero, pero no suelo sacar muchos artículos, porque no me gusta su madriditis y el estar constantemente metiéndose con el Real Madrid. Cosa que un profesional no debería hacer. Cosa que un profesional constantemente demuestra madriditis aguda. Pero bueno, cada uno hace lo que le apetece. Ahora bien, hoy escribe en el diario Sport un artículo hablando del Barça que tiene toda la razón del mundo. Y lo voy a leer, porque intento ser justo. Ahora bien, cuando habla del Madrid o se mete con el Madrid, pierde toda la razón que ahora les voy a leer. Hablando, insisto, del FC Barcelona. El artículo es El elefante enseña la trompa. Toda, absolutamente toda la presión es para Hansi Flick. Por cierto, esto es cosecha mía. El otro día me decía un seguidor, me escribe un mensaje y me dice Antonio, ¿existe Hansi Flick? Entro una risa y digo, ¿cómo? ¿Existe Hansi Flick? El hombre dice, como no lo han presentado, ¿es verdad que hemos fichado a Hansi Flick? Y yo, mi contestación, le escribo. Hombre, me imagino que sí, que cuando están comentando todos que se ha firmado, además salieron unas imágenes firmando un documento, es porque es entrenador del Barcelona. Ahora tienes toda la razón del mundo en el planteamiento de la pregunta. Porque es inaudito, es increíble que a día de hoy todavía no hayan presentado al nuevo entrenador del FC Barcelona. Pero la tropa de los laportistas son muy, muy, muy... Es maravilloso todo, es maravilloso. Es maravilloso. Miren, yo he sido, entre comillas, abducido un poco por Laporta en un periodo corto de tiempo, pero me di cuenta, desperté rápidamente de la abducción, ¿no? Pero hay algunos que ni se despiertan ni les interesa despertarse, a chupar los pies a Laporta, haga lo que haga, diga lo que diga. Bueno, les leo el artículo. Absolutamente toda la presión es para Hansi Flick. Así empieza el artículo. Sobre sus espaldas recae el futuro de Joan Laporta, como en el pasado Núñez se puso en manos de Johan Cruyff. Bueno, yo creo que son cosas muy distintas, pero bueno. Con una economía destrozada y un club, eso también lo digo yo, ¿eh? Con una economía destrozada y un club que se aguanta con pinzas a nivel institucional y social, la única esperanza que tiene el presidente de silenciar el ruido del entorno, cada vez más intenso, es la pelotita. Bueno, tampoco es novedad lo de los últimos años. Se lo juega todo a la ruleta de que el balón tiene que entrar. Porque de lo contrario vienen todos los problemas que tiene en la actualidad. Nada nuevo en el camino. Sigo. Por eso no puede permitirse el lujo de explicar la realidad del club. Ni, por supuesto, comentarle a Deco que su trabajo sirve de poco porque no hay un duro para ejecutarlo. Todo está en manos de un técnico alemán que llega a Barcelona afortunadamente sin saber nada de lo que se cuece aquí. Porque de lo contrario no se habría subido al avión. Si Flick gana, como pasó con Bartomeu en 2015, Laporta respirará tranquilo. Ya lo dijo el otro día a fondo. No solo consiste en marcar goles y ganar partidos. Para ver el fondo del camino tienes que ir mucho más allá de los resultados y de los goles. Para que ello ocurra la plantilla necesita reforzarse con futbolistas que pese a no garantizar títulos sí garantizan sacar pecho durante el verano ilusionando la afición a la que le importa un pimiento la economía o el modelo de propiedad. Aquí tiene toda la razón del mundo. Es una parte, un sector de la afición. No toda, ¿eh? No toda, ¿eh? Aclaremos. Esto también lo digo yo. Nico Williams es uno de ellos. El Barça no tiene el dinero para pagar su cláusula. El Athletic no negocia. Ni para competir con, por ejemplo, la Premier a la hora de ofrecerle una ficha atractiva. A no ser que como con Lewandowski sea creciente. Con el 1 a 1 o sin él, la única fórmula que tiene para hacer posible lo imposible es la misma que usó para firmar a Kunder, al propio Lewandowski o a Víctor Roque. Seguir gastando un dinero que el Barça aún no ha cobrado o lo que es lo mismo, activando palancas. Sigo. Lo dice entre paréntesis, así lo dijo Laporta que se debe gestionar el club. Debería estar ahorrando hasta el último céntimo para no caer en manos de sus acreedores. Insistir en vender el club a trozos es seguir caminando hacia el abismo que supone la sociedad anónima deportiva. Para este culé, que según dicen algunos es visceral, culé de estos visceral a tope, que diga toda esta serie de cosas. Demuestra que todo lo que dice, todo lo que ha comentado en muchos momentos Yopis, Marciria, Víctor Fon y un servidor, era real. No estábamos engañando para nada a nadie. Es que les he leído el artículo, no por la persona que lo escribe, que también, porque él es muy visceral como barcelonista y odia al Real Madrid. Eso me comenta. O no puede ver al Real Madrid. Vamos a decirlo de esta manera. Pero que una persona tan visceral, culé, diga lo mismo que dice Jaume Yopis, que dice Marciria, que dice Víctor Fono, que dice Antonio Guilherme, quiere decir que estas cuatro personas les han comentado hasta día de hoy, a fecha de hoy, la realidad de lo que está pasando en el Barcelona. Por eso les leo el artículo. Para que se den cuenta de una vez por todas, los que todavía no se han dado cuenta, de que aquí, en este canal, en Guijarro, en Cláudio Blagrana, no hablamos por hablar. No les decimos las cosas por decirlas, por hacer un vídeo, por ganar dinero. No. Se dicen las cosas porque queremos lo mejor para el Barça. Que ahora no sea de esta manera por parte de algunos, bueno, pero el tiempo pondrá las cosas y al final todos tendrán claro que desde el principio hemos intentado decirles siempre la verdad, ajustándonos a la realidad. Saquen sus conclusiones, como siempre digo. Gracias.